La vida realmente me ha relajado más. Y la gente lo comenta, ¿eh? Que te veo más relajado. Ya, 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 este, me siento más... Será mucho más intenso. Oye, oye, relajado y te estás enfrentando con un exgobernador. El gobernador mejor evaluado, bueno, uno o dos. Sí. Mejor evaluado cuando dejó su administración, Miguel Ángel Riquelme. Te estás enfrentando contra el PRI más fuerte del país. Yo creo que... Contra la estructura más fuerte del país. Sí. ¿Y tú relajado? Nunca he tenido... Relajado, relajado, relajado. Relajado, relajado. Este, este, así... Nunca he tenido un camino fácil, Memo. La verdad es que si no me impugnan, si no me cancelan la candidatura, si no me pongo a litigar en media campaña, además, estoy compitiendo con un adversario político, no enemigo, un adversario político fuerte. Entonces, este... Te emociona, ¿no? Sí, porque, o sea, mira, yo estoy convencido, que voy a ganar, pero me motiva mucho competir contra él, porque es realmente el peso pesado del PRI. Entonces, está padre.